No sé, no es, no es. Listo, aquí estamos. Bueno, mientras que se unen, algo que hablábamos con Clau es, así le llegue a uno, compartan, compartan porque así de a poquito es que se hace. Bueno, yo voy a leer. Claudio Álvarez Dunn es un periodista argentino radicado hace más de 35 años en Puerto Rico, ahora en Colombia, a donde llegó como corresponsal del diario La Capital de Rosario. La agencia española de noticias EFE lo reclutó en San Juan y luego se graduó del Instituto Oficial de Radio y Televisión Española en Madrid, hágame el bendito favor, donde colaboró además con la revista Cambio 16. En 1988 continuó su carrera periodística en el diario El Nuevo Día de Puerto Rico, donde pasó por la mesa de redacción, fue editor de cierre de la sección de negocios y jefe de la sección internacional. Simultáneamente fue miembro de la junta de directores de la National Association of Hispanic Journals, ¿sí? NAH, con sede en Washington, en 1997 pasó a formar parte del grupo fundador del periódico Primera Hora, donde fungió como jefe de redacción hasta el año 2008. Posteriormente fue jefe de prensa de la Federación Puertorriqueña de Fútbol y más recientemente trabajó como jefe de mesa de redacción del periódico El Vocero de Puerto Rico. Para que ustedes se hagan una idea, es como si hubiese sido el editor de la revista Espectador y El Tiempo, como si hubiese también estado trabajando y ser el director de Caracol Radio o Caracol RCN, perdón, Noticias RCN Radio. Ese es Álvaro Ver, ese es Claudio Álvarez Dunn. ¿Qué es lo que queremos con este live? No lo queremos hacer tan largo, lo que queremos es que a todos nos quede grabados, que es esto de renovación molecular disipada, para evitar que se pueda, se pueda que, ay bendito, se pueda llevar a cabo aquí en Colombia, porque eso lleva mucho tiempo. Entonces, nada, los dejo con Claudio y yo te voy haciendo así preguntitas y vamos a empezar con la primera. Hola, buenas tardes, gracias Liz por esa interpretación tan generosa y bueno, buenas tardes a todos mis amigos aquí desde Bogotá, donde el universo me tiene viviendo hace tres años y pues creo que me da un poco de experiencia haber compartido estos tres años con mis hermanos aquí colombianos y entender un poco esta sociedad. Gracias. ¿Cómo interpretas esta crisis? Pues, en realidad hay que, esta crisis hay que mirarla en dos aspectos, ¿no? Un aspecto micro y un aspecto macro. El aspecto micro, te diría, pues mira, este es un país donde hay un 42,5% de gente que vive bajo el nivel de pobreza, con muy poca ayuda. Estamos hablando que si el país tiene 40, el 44, estamos hablando de más de 15 millones de personas. De esos 15 millones hay dos millones de personas que se hace muy difícil comer algo todos los días. Entonces, dentro de esto es una sociedad muy polarizada y a su vez con una clase política que está totalmente desconectada de esa realidad. ¿Qué gobierna para su claque? Para los que no entendamos, ¿qué es CATLE? Ah, perdón, bueno, que gobierna para su clase, vamos, si tú quieres llamarlo de esa manera, para esa clase dirigente que pertenece, o sea, en Colombia la derecha gobierna este país desde hace 60 años. Más, 200. ¿Cómo para los 60? En los cuales en los últimos 20 años se dedicó exclusivamente a combatir las FARC. Entonces, ya hay un negocio de armas que es muy importante tenerlo presente en este momento. El presidente acaba de comprar dos aviones a 18 billones de dólares cada uno cuando la gente se está muriendo de hambre en este país. Entonces, no hay que perder, ese es el macro. Seguimos en el micro. Esa clase dirigente está totalmente disociada de esa base. A la su vez la tienen grabada, o sea, para ganar el sueldo mínimo que es de un millón de pesos, menos de 300 dólares mensuales, hay que pagar el 33% de impuestos mensuales. ¿Y para los que son independientes? Exacto, los que son independientes, o sea, que tú ganas 300, tienes que pagar 100, 300 dólares mensuales, tienes que pagar 100 dólares mensuales de impuestos. O sea, con el resto tienes que vivir. Entonces, esa clase dirigente está totalmente, hacen unos negocios para mantener ese estatus quo. Se acabó las FARC. Entonces, ¿qué hago? Ahora quiero destruir todo ese proceso de paz para volver a justificar ese paramitimitarismo que el señor Uribe ha, desde el año 97, según se demostró en un último debate, en ese año, que había pruebas más que suficientes. Entonces, todo ese poder, ¿cómo se llama este poder? Judicial, pasaron a ser empleados del Poder Ejecutivo para mantener ese estatus quo paramilitar y narcomilitar. Escucha fuerte, pero es así. Es que es así, escúchame, ustedes no quieren verlo, pero es así. Ese es el país que yo me encontré en Colombia, con una pobreza extrema, que hay dos millones de personas que se les hace muy difícil comer una vez al día. No, yo te digo, hace unos años, hace unos años, dos, tres años, hubo un reportaje donde niños de Ciudad Bolívar les daban agua de panela con papel periódico. Esa era su alimentación. Bueno, yo estuve en Haití y en Haití comían galletitas de barro, así que te puedo decir que yo he visto pobreza. No como la de Haití, pero aquí hay una pobreza extrema a la que la clase dirigente le da la espalda. Hay algunos planes sociales, sí, sí, pero mínimos y burocráticos. Sí. Entonces, en ese país, o sea, el 85% de las personas que murieron por COVID en lo que va de este año de pandemia, son estrato 1, 2 y 3. Es decir, que no han tenido acceso a un sistema de salud coherente. Yo creo que más que el sistema de salud es que tienen que salir a trabajar para llevar un plato de comida a la mesa. Claro, esa gente tiene que salir a trabajar. Entonces, tú las tienes encerradas. Por eso te digo, vamos a la olla de presión del micro. Tú las tienes encerradas, gente que tiene que salir todos los días a la calle para conseguir su plato de comida. Tú las tienes encerradas que no pueden salir. Toque de queda, toque de esto, toque del otro, pico y cédula. O sea, entonces, que esa gente que tiene que hacer dos horas o tres en un autobús para llegar al centro de trabajo, para ir a dos o tres horas para volver. O sea, estamos hablando de una olla de presión muy grande, un sistema de transporte muy colapsado, a pesar de ser avanzado, está muy colapsado. Entonces, todo esto genera un malestar muy grande. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno? Primero, tratar de meter una reforma fiscal o tributaria. Por la cocina. Un nombre fabuloso, la transformación social de no sé cuánto. Entonces, que le va a aumentar los impuestos a la gente, que va a aumentar el IVA. Pero en el medio de eso compran dos aviones de 18 billones de dólares cada uno, a los cuales prenderlo solamente en gasolina se gastan 50 millones de pesos cada vez que lo prenden. ¿Qué? Eso no lo sabían. Sí, señora. Así es lo que cuesta prender ese avioncito cada vez que lo prenden. 50 millones de pesos colombianos. ¡Guau! Entonces, ese gobierno, en el mismo momento que está haciendo esas compras de estos aparatos militares, por otro lado le está metiendo una reforma tributaria al gobierno para aumentar el impuesto. Y otra, atrás, para transformar el sistema de salud con un negocio como en Estados Unidos, que es el negocio de las aseguradoras, que acá se llama EPS, empresa proveedora de salud. Entonces, estamos hablando de dos monstruos muy grandes a los que el gobierno quiere continuar financiando, porque es otra cosa, que el gobierno, esa clase de dirigente financia sus propios negocios. Entonces, ¿cuáles son, aparte del paramilitarismo y la cuestión militar? Las obras de infraestructura, donde hay una corrupción rampante, pero como te dije al principio, la fiscalía, el defensor del pueblo, todos esos son empleados del gobierno. Contraloría, defensoría, procuraduría. Entonces, se creen que la gente es tonta, la gente está cansada, está harta de esta clase de dirigente. Que encima de eso, saben que el año que viene hay elecciones y las pierden de acá a la luna, según las últimas encuestas. Entonces, ese es el micro. ¿Cuál es el macro? Justificar esta represión. ¿Cómo se justifica la represión? Pues ahí salieron con el cuento ese de la... Del montaje de... De la revolución molecular disipada. Eso es lo que quiero que nos digas. ¿Qué piensas y qué es en tus palabras la revolución molecular disipada? Bueno, según mi interpretación, mi humilde interpretación, es la última estrategia de Álvaro Uribe. Y que cita a un entomólogo chileno, un nazista chileno de extrema derecha, como un instrumento para justificar la violencia policial contra los manifestantes. De hecho, acabo de escuchar a la vicepresidenta de Colombia hace menos de 24 horas, justificando el accionar de las fuerzas policiales y militares que están ahí para reprimir al pueblo. No, señora, está equivocada. Eso es una locura. De hecho, le recomiendo a ella que escuche al juez Baltasar Garzón. Que se pronunció. Que se pronunció y ese es el señor, el más famoso defensor de los derechos humanos. Bueno, de hecho, él fue uno de los persecutores que llevó a Pinochet hasta la corte. Pinochet, dicho sea de paso, es la familia Pinochet, uno de los grandes financiistas de las armas en Latinoamérica. ¡Wow! Todo va cobrando cada vez más sentido. Entonces, ese lenguaje político que aprovecha el señor Álvaro Uribe se basa en el miedo. Entonces, no, no, todo lo que no piensen como él son castrochavistas. Entonces, ¿cómo justifican eso? Pues, mire, el año pasado hubo una protesta en Chile, otra en Bolivia, y la policía ha salido a matar, igual que aquí. Y eso lo justifica un chileno nazi que está asesorando a las autoridades militares y policiales. ¿En este momento? En este país, sí, sí. Aquí, este señor vino a dar clase a la academia militar aquí en Bogotá. ¿Qué? Sí, señor. Ese señor, ese chileno, él está exponiendo esta cosa como una materia de justificación del accional policial y del accional militar, que hay que justificar. Y entonces, a partir de ahí, se criminaliza la protesta. O sea, por supuesto, vamos a ser claros, hay infiltrados tanto de derecha como de izquierda. Sí, es verdad. Hay vándalos de derecha y de izquierda. Hay gente que está ahí, a propósito, se ha demostrado, lo han demostrado varios canales de televisión. De hecho, esta mañana vi a un ciudadano venezolano vestido de policía. Sí. Pero, a su vez, hay policías que salen a infiltrarse en las manifestaciones. Hay vándalos a los que el gobierno está comprando para que vayan a romper vidrieras, vitrinas, no sé cómo se llaman la palabra aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál es esto? ¿Cuál es la cosa? Esa justificación. Se acabaron las FARC, entonces hay que desarmar el proceso de paz y todo. Entonces, ¿qué hago? Yo con ese Estado militarizado, paramilitar, que yo mismo creé, pues lo tengo que usar. ¿Y cómo lo uso? En contra de la población. Y este tipo neonazi chileno, que no recuerdo el nombre ahora, le ha dado una base de justificación donde se siente que todas esas manifestaciones hay que reprimirlas. No, señor, está equivocado. Lo más absoluto sistema, o sea, el pueblo tiene un derecho a la protesta. Y no se puede criminalizar la protesta. Fíjate que aquí no se van a detener a los que están vandalizando. No los detienen, los matan. Y ni siquiera a los que están vandalizando. Bueno, Claudio, tú supiste lo que hice algunas noches. Yo vi que realmente todo el mundo estaba retrocediendo. Solamente eran dos o tres que, a pesar de lo que yo les decía, estaban tirando piedra. Y cuando desarmaron filas, apareció la tanqueta, aparecieron los matrimonios, que son las motos de policía y smart, y no iban con armas de... Iban con metralletas. Con metralletas. Sí, y para ponerlo en contexto, el nazi chileno se llama Alexis López, quien dice que Pinochet nunca lo describió como un dictador, sino como alguien. No, el tensor de la democracia. Es el personaje ilustrado que impidió que cayera en el Estado totalitario el carácter socialista. Entonces, como te digo, o el Estado es... Todo este Estado está montado alrededor de una derecha que ahora necesita justificar su accionario. ¿Cuál es el accionario? Es el que les vende este señor, que es criminalizar la protesta. Tú hablabas... Hay reprimir la protesta, porque esa es la otra parte, ¿no? O sea, este... Reprimir y censurar. Y perseguir. Bueno, pues esa es otra cosa, porque aparte hay una estructura del Estado, financiada por el Estado, para reprimir las redes sociales. Y para tratar de infiltrar que todo lo que no se piense como el Estado es socialista, es castrochavista, y es... Entonces, es la política del miedo. Entonces, ese miedo funcionó durante muchos años. Pero ya la gente dejó de creerle. ¿Por qué? Porque pusieron a este delfín que no tiene... Entonces, hay todo un sistema... Todo este gabinete, que ahora mismo está en el gobierno de Colombia. Son todos... ¿Cómo te dirías? Novatos, ¿no? Totalmente. Sin ningún tipo de... Formación para el cargo. De formación para el cargo. Entonces, les ha quedado grande este cargo. Y todo lo que sea corrupción ha salido a flote. Y entonces, ¿cómo sostengo a este Estado? Pues, mire, señor, el lugar es una reforma tributaria. Recorte a todos los contratistas del Estado. Deje de comprar aviones. Y ya no va a tener necesidad de eso. ¿Entiendes? Pero entonces, yo tengo que seguir justificando ese militarismo. Aquí la policía... Hay una clase de policía que se llama el ESMAD, aquí en Colombia. Que tienen tantas o más armas que cualquier militar. Entonces, todo eso hay que usarlo. Porque el año que viene hay que comprar nuevas. Porque en base a eso hay que comisiones. Y con eso se financia en campañas políticas. ¡Wow! O sea, no es algo que uno no sepa, pero... Esta mañana hablábamos de algo muy interesante. Esta mañana hablábamos de algo muy interesante, que era el plan Cóndor. Y como este modelo de revolución molecular disipada, me cuesta preguntarme el nombre, es algo sistemático que se ha estado repitiendo en diferentes países de Latinoamérica. Tu concepto, o sea, lo que quieras aportar. Sí, de hecho... Porque en este momento, disculpa, en este momento, creo que es necesario que los colombianos lo sepamos y lo tengamos súper claro para poder expandir la voz de una manera correcta y poder hacerle su tatequieto, porque se podrá hacer su tatequieto, ¿verdad? Claro, pero esto forma parte, como tú decías, en los años 70 hubo una cosa que creó Estados Unidos que se llamaba el plan Cóndor, que era instaurar las dictaduras en toda Latinoamérica. A partir del golpe de estado de Pinochet en el 73, se va exportando ese modelo hacia el resto de Latinoamérica. Cae Argentina, cae Uruguay, cae Brasil, cae Bolivia, así fueron todos. A partir de un modelo que el señor Henry Kissinger, que era secretario de Estado de Estados Unidos, implantó y se conoció como el plan Cóndor. Esto es exactamente lo mismo. A partir de estos neonazis que todavía controlan parte de Chile. Chile tiene muchas cosas de derecha. Si ustedes se fijan, en la protesta de Chile en el año 2019, los carabineros le tiraban a la gente a los ojos. Aquí hay algo muy particular y es que le están tirando los ojos izquierdos de los muchachos para que los pierda. Y eso lo instauraron, lo instauró este señor en Chile en el 2019. Y ahora se está exportando. Y lo mismo pasó en Bolivia el año pasado. Y esto ahora Colombia es el nuevo país que adopta esas políticas. Que esto, de alguna manera, se nota que es una política de exportación de un ideal. Bueno, y yo ahí hago una pregunta. ¿Cuáles son los pasos que hay como en este plan? Porque todos tienen, o sea, tú y yo ya lo hablamos, pero así a grosso modo y como paradumis para que todos lo entendamos. ¿Cuáles son esos pasos? ¿Y cuál crees que es la solución que podemos adoptar para frenarlo? O sea, es un tema complejo. Es un tema complejo, lo sé, pero lo que hablábamos. Así le podamos llegar a uno o a dos que se replique y no quedarnos, pues, mirando cómo el país se nos desangra. Bueno, en principio, mi sugerencia, mi humilde opinión, es que no hay que polarizar esto más de lo que está. Segundo, en algunos lugares todavía yo he visto que hay gente que va a la protesta pacíficamente y hay que sostener ese pacifismo. Entonces, yo he visto ya grupos que a los violentos sencillamente los echan. Otro día en la salida de un supermercado la gente dijo que ustedes devolvieron las cosas, pero por otro lado, estamos hablando de gente con hambre, con necesidades. Se han quemado los bancos. ¿Por qué? ¿Qué significa el banco? Esos bancos no le prestan a la gente regular aquí en Colombia. Esos bancos están subvencionados, la mayoría, por el Estado y no dan crédito a los que lo necesitan. Entonces, son herramientas de esta clase dirigente colombiana, estrato X, que no sirve al pueblo, sirve a sus propios intereses. Pero entonces no hay que polarizar esto, hay que mantener una protesta de la forma más pacífica posible y desenmascarar a los infiltrados, tanto de derecha como de izquierda. Porque aquí hay infiltrados de los dos lados. Yo explicaba que un estado de conmoción interior lo tienen que justificar a nivel internacional. Y esto, ¿cómo lo justifican? Precisamente con los infiltrados. ¿Qué significa un estado de conmoción interior? Yo voy a decirles lo que sé de lo que he leído. Es que ya les explicaba, se pierden todos los derechos de entidad, o sea, de regulación. Si nos quieren cortar el internet, lo pueden hacer. Si nos quieren cortar el gas, lo pueden hacer. Si nos quieren cortar el agua, así. Pueden censurar prensa, televisión, o sea, pueden militarizar todo. Lo puedo resumir. Y él lo vivió en Argentina. Entonces, quiero que ahora tú cuentes qué fue lo que viviste. Bueno, en primer lugar es, ¿cómo te digo? Es vivir sin la Constitución. Es vivir al margen de la Constitución. No se puede decir de otra manera. O sea, se acabaron las garantías constitucionales. Y esa es el umbral al golpe de Estado. Al golpe de Estado que irá a golpearle la puerta a los militares. En Argentina se hizo de una manera... Había una guerrilla que, en parte, estaba financiada por poderes. O sea, había un grupo guerrillero que creían, pero había otro grupo guerrillero que estaban totalmente financiados por los mismos militares. O sea, como decir aquí el paramilitarismo. Sí, pero no. Había... Los militares estaban financiando grupos de izquierda. Para ellos justificar... Ah, ok. Para ellos justificar su accionar. Para eso hicieron que la presidenta firmara el Estado de excepción, la viuda de Perón, en el año 75. Y seis meses después se instauraron los militares en el poder. Porque democráticamente no se podía combatir. A esa guerrilla que, en parte, había sido financiada por ese... O sea, en parte estaba financiada por Cuba, claro. Y otra parte estaba financiada por los mismos militares. Entonces, de esa manera se llegó al golpe de Estado. Colombia está en el umbral de eso. O sea, hay gente de la derecha que está tratando de gestar eso. Así que, con mucho cuidado, hay que decirle democráticamente que no al Estado este de... ¿Cómo se llama? Aquí se llama Estado de conmoción interior. Estado de conmoción interior. Eso te da pie a Estado de sitio, Estado de guerra, Estado de emergencia. Y de ahí vienen ya los militares que toman el poder. Es absolutamente dos pasitos antes. Así que, sugerencia, Colombia despierta, no dejes que te lleven hacia eso. O sea, ¿y cómo te llevan hacia eso? Creando más violencia. Cada vez que se crea mayor violencia, entonces el Estado se va a ver. Primero, justifica la represión. Y entonces justifica luego su accionar. Porque a la gente va a llegar un momento en que tanta violencia, la gente se va a sentir insegura y le vaya a golpear la puerta a los militares, como hizo la sociedad argentina en 1976. Fueron a golpearle la puerta a los militares porque estaban cansados de guerras y guerras y manifestaciones y guerras y de tiros y bombas. Y llega un momento en que el Estado no daba abasto. Entonces la sociedad civil, burocrática y clasista fue a golpearle la puerta a esos militares, que a su vez eran sus propios hijos. Bueno, sí. Es sin palabras. O sea, uno queda como... Tenemos que empezar nosotros mismos. Yo algo que me he dedicado a hacer es que en las marchas les digo a los pelados las consecuencias de que se dejen provocar. Yo insto a los adultos, acompañemos a los jóvenes en las marchas. Ustedes se dieron cuenta, yo no estoy hablando por hablar, ustedes se dieron cuenta de lo que sucedió hace unas noches conmigo. No me las estoy dando heroína. Estoy diciendo, las figuras de los adultos, sea como sea, imponemos respeto. Podemos guiar a los pelados. Los pelados no son vándalos. Los pelados respetan. Pero ellos sienten, si ustedes se dan cuenta, primera línea me atendió con todo el amor y me dijo, estamos en una guerra y yo, mi amor, eso es lo que te han hecho creer. No estamos en guerra. La única manera de que no caer en este juego del uribismo es no ceder a la violencia. No dejar a los muchachos solos. Los muchachos no es que salgan de noche a marchar. Les coge la noche marchando. Eso es lo que pasa. Y después, para ellos es más seguro quedarse resistiendo en la marcha que irse a caminar por calles donde seguramente los van a coger y que no tienen cómo llegar a sus casas. A las mamás, a los papás, salgan con los pelados. Ustedes mismos pueden ayudar a buscar. Me encantó la marcha de madres que hubo. Y no sé con qué quieras concluir. Pues yo creo que en este momento la democracia colombiana está en jaque. Sí. Y hay toda una manipulación estatal para crear este caos que justifique ese estado de excepción o de emergencia. De conmoción. O de conmoción interior que es el nombre correcto en este país que a su vez para mí puede ser la antesala de un golpe militar. Entonces, está en manos de la gente que sale a la calle evitar entonces caer en esa provocación de violencia. Y también los que estamos en casa. O sea, también. Yo entiendo mejor que nadie lo que significa salir a las calles. Que uno no prefiere hacerlo porque hay alguien que te espera en casa. Pero es que si salimos muchos podemos protegerlos y podemos seguir haciendo que esto salga en paz. Los pelados, la verdad, yo no creo que ellos sean los que estén vandalizando. Es lo que quieren hacer ver. Entonces, de nosotros depende que estos infiltrados queden mamando como decimos vulgarmente en Colombia. Gracias por estar. Por favor, compartan. No importa que el espectro no lo hayan reducido y solamente se esté llegando a 25 personas. Compartan que en algún momento se romperá eso. Sí, y también hay otra cosa que son las manipulaciones de las redes sociales. Aquí hay gente que está asalariada de ciertos grupos para difundir información falsa. No todo lo que vemos en Internet es real. Esa era una pregunta que te quería hacer. Uno, pues, es neonato, pero tú qué... ¿Cómo hace...? Tú siempre dices tienes que mirar la fuente. Estas son las fuentes. ¿Cómo hace uno para investigar las fuentes? O sea, ¿cómo llegar a ese punto de saber si una noticia es verdadera o falsa? ¿Cómo? Pues, corroborando. El trabajo de todos los periodistas es corroborar. Entonces, se dicen muchas cosas, se le atribuyen a ciertas personas muchas palabras que no son o se trata de asimilar. Esto pasó porque fulano dijo tal cosa. Entonces, hay muchos rumores que se ponen a correr y hay empresas, se los puedo asegurar, hay varias empresas contratadas por entidades cuasi gubernamentales para promocionar esos rumores. así que por favor tengan presente esto que hay muchas cosas que están hay protestas están poniendo videos que eran de noviembre pasado de otros países de otros países entonces tengamos mucho cuidado con lo que nosotros leemos y segundo con lo que compartimos. Hay varias empresas contratadas y me consta aquí en Colombia por entidades cuasi gubernamentales o paragubernamentales si quieren llamarla que están contratadas para crear ese caos mediático y a su vez se está poniendo en acción un plan de censura previa muy, muy gordo de varios sectores del gobierno. Mira, aquí hacen una pregunta muy interesante y es los que no podemos salir a marchar por X o Y razón y estamos en casa o trabajando ¿cómo podemos colaborar? Yo diría difundiendo pero verificando lo que se y no incitar a los... Exacto, te iba a decir mantener primero lo más pacíficamente posible mantener o sea tenemos todas las herramientas somos seres de luz tenemos todas vamos a otra parte pero tenemos todas las herramientas para hacer esto con el corazón mente fría corazón contento o sea tratar de no caer en la provocación hay mucha gente que está saliendo a la provocación hay muchos indignados pero total total yo vine de Villa de Leyva a Bogotá ayer y cuatro o cinco cortes de carretera de gente los camioneros que no pueden entregar sus productos hubo gente que nos paró nos regaló leche nos regaló albaca orgánica porque no tienen forma de hacer llegar entonces no tienen forma de hacer llegar sus productos a los mercados entonces eso crea desabastecimiento acuérdense de esa palabra porque con el desabastecimiento han tumbado gobiernos entonces hay unos sectores que están haciendo ciertas cosas para crear este caos entonces por favor traten de mantener la visión a quien favorece esto follow the money dicen los brindos a quien favorece esto ya te digo ayer nos regalaron albahaca nos regalaron papa nos regalaron cebolla nos regalaron leche al costado de la carretera entonces ¿por qué? porque no están dejando que los camiones entran a la ciudad y eso es muy grave porque a su vez crea un desabastecimiento pero eso a su vez está manipulado ¿a quién favorece? pues favorece a estos grupos que quieren crear el caos que no siempre es la izquierda porque en Colombia la polarización es tan grande que son tanto los grupos de izquierda como los grupos de derecha entonces hay que evitar esa polarización y tratar de hacer esto de la forma más pacíficamente posible no enfrascarnos en discusiones con uribistas muchos dirían que yo soy una tibia porque no voy ni a la derecha ni a la izquierda estoy en el centro pero ningún político del centro me representa la verdad ninguno ninguno pero es no caer en esa en esa provocación no incitar al odio de los policías ni del ESMAD una cosa es evidenciar a mí me han mandado muchos privados donde dicen es que tú solamente estás mostrando esto pero no mostraste yo no yo estoy mostrando todo que sea más los abusos y los excesos ahí sí yo no respondo pero yo estoy mostrando absolutamente todo que hay muchos que lanzan sus cuentas de que yo no voy a empuñar un arma no los comparto porque no sé si hace parte de la estrategia de que el pueblo colombiano no quiera que los militares se tomen el país porque obviamente van a buscar simpatía entonces yo esos videos si no los comparto porque no sé si lo están haciendo de corazón o hace parte del juego de la manipulación ¿qué más podemos decir? lo que decía Claudio y lo dije antes esto se tiene que luchar de dos maneras a nivel físico y a nivel espiritual hay que vibrar alto ser neutral odio con odio no suma amor con odio amor sí entonces chao gracias por favor compartan y bueno despiden pues nada roguemos entonces que todo esto llegue a una solución pacífica sin esa polarización de esta sociedad donde está tan desnivelado y donde cada uno defiende su punto de vista sin importarle del otro ahora mismo pues el presidente está llamando a unos grupos de acuerdos sobre el paro pero bueno tenemos que ver si esos grupos que van allí representan verdaderamente a la gente que está en la calle entonces otra vez volvemos a las manipulaciones políticas entonces se puede hacer una protesta pero por favor mantengamos la paz dentro de la protesta gracias gracias a ti gracias por dedicarnos a este tiempo gracias a ustedes por estar acá aquí están diciendo que no representa el pueblo ya lo dijimos no hay tal comité todo esto hace parte entiendan que ellos están armando un show para el extranjero o sea ellos no están pensando en nosotros están armando un show para el extranjero para justificar todo esto del plan cóndor del modelo de disipación molecular ellos están haciendo ese show para justificar aquí un estado de conmoción nos toca a nosotros como colombianos frenarlo y como lo frenamos juntos no dejemos a los marchantes solos no puedo salir listo redes pero no incitando al odio redes redes ninguna muerte se justifica ninguna ni de jóvenes ni de militares ni de esma nadie o sea ninguna muerte se justifica y nos tenemos que empezar a quitar ese chip porque aquí a nosotros nos han sembrado con el chip de que el muerto malo si debería morir y no es así entonces bueno gracias de verdad por el apoyo compartan compartan mis amores y seguimos en contacto gracias de corazón a corazón caray